La Ruta de Liderazgo Directivo La Ruta de Liderazgo Directivo es un proceso de formación de las buenas prácticas de los directores escolares en Chile. Tuvimos dos grupos de 60 directores visitando escuelas de ferrías chilenas y canadianas. Esto fue una alianza que realizamos junto con la Universidad de Toronto, con la cual venimos trabajando los últimos tres años en temas de desarrollo profesional directivo. Fue muy interesante además porque tuvimos directores que eran desde Arica hasta Chiloé, directores y directoras de zonas urbanas y rurales, de liceos científicos humanistas y también de liceos técnicos profesionales. Y fuimos capaces de conocer la realidad canadiense, en particular de la ciudad de Toronto, y visitar del orden de ocho escuelas. Desde el punto de vista teórico y metodológico, nuestra pasantía se sustenta en cuatro ejes temáticos. Estos cuatro ejes temáticos corresponden a los ámbitos que la evidencia internacional considera como las prácticas claves de liderazgo, es decir, lo que no le puede faltar a un líder para ser efectivo dentro de la unidad educativa. El primer eje temático corresponde al establecer direcciones. Estarcer direcciones tiene que ver con cómo el líder es capaz de construir una visión al interior de la escuela con el fin de reunir y convocar a todas las comunidades educativas para conseguir el logro del objetivo. Tiene que ver mucho con la motivación. Para generar direcciones, para dirigirnos a su futuro, para generar metas, para tener una visión, es necesario motivar. Sin motivación no se puede generar direcciones. Las escuelas tienen muy buenos técnicos, pero carecen a veces de la unidad para trabajar en equipo y mejorar la organización escolar. O sea, que la escuela vuelva a ser la que educa, la que educa en valores, la que educa en conocimiento para el avance de una sociedad. Por otro lado, conocer proyectos educativos donde junto con el tema de aprendizaje está todo lo que tiene que ver un cuadro sobre los valores que esa escuela debe impulsar y que quiere que sus niños tengan esa identidad. Es posible que los niños alcancen el aprendizaje cuando hay un orden, cuando se utilizan los recursos, cuando está clara la visión de cómo podemos avanzar. Otro de nuestros ejes temáticos tiene que ver con el rediseñar la organización. Rediseñar la organización no solo en términos estructurales, de cómo acomodan a su gente dentro de la escuela, sino también considerando otros aspectos, como por ejemplo la cultura. Cómo es capaz de desarrollar una cultura colaborativa, integradora de toda la comunidad educativa. El problema de investigación por el cual me planteé esta pasantía y esta ruta fue la falta de procedimiento que ordenaran a una institución nueva como la de nosotros para conseguir mejores resultados y a la vez una mejor convivencia entre todos sus actores. El tercer ámbito que guía nuestro trabajo en la pasantía es el desarrollar personas. Y este ámbito dice relación con la consideración de todos aquellos que trabajan al interior de la comunidad educativa. Esto implica en primer lugar conocer cuáles son sus necesidades. Y ya conociendo sus necesidades nosotros podemos generar en el profesor posibilidades para la autorrealización. Como directivo es sumamente importante creerse la posibilidad de que la gestión que hacemos dentro del colegio puede ser cada día mejor. Hay que levantarse con el zapato más positivo o con las ganas de empoderar los equipos, de motivarlos. Y de que ellos también confíen en que esa tarea se va a alcanzar. El cuarto y último ámbito que guía nuestro trabajo en la pasantía es la gestión a la instrucción. O como lo conocemos en nuestro contexto que es gestionar el programa de enseñanza. Y esto tiene que ver con lo que sucede al interior de la sala de clases. Cómo se gestionan las prácticas dentro del aula. Cómo es capaz de monitorear el líder al docente. Cómo es capaz de reconocer cuáles son los aspectos que están impactando en los resultados de aprendizaje. Y la labor del director tiene que ver principalmente con desarrollar todas las instancias que estén y potenciar todas las instancias a nivel del colegio, de la comunidad educativa para el aprendizaje, para lograr finalmente el aprendizaje. Uno va aplicando durante la práctica de ser profesor y también durante la práctica de ser director distintas estrategias para mejorar, para que los niños aprendan, para obtener mejores resultados, para avanzar. Y finalmente no siempre se tienen los mejores resultados ni todo lo que uno quisiera. Entonces la pregunta era, a ver, pero ¿dónde apuntar? Y lo que encontré en Canadá tiene mucho que ver con la mirada distinta de cómo utilizan los recursos. Los recursos que ya se utilizan son a lo mejor menos tecnológicos que los que hay acá en Chile. Ha ayudado a mi problema de investigación el apuntar a los profesores, a generar un diálogo, una retroalimentación para que mejoren sus prácticas y los alumnos aprendan. Todos estos factores que yo menciono, estos cuatro ámbitos, son los que se trabajaron en nuestra presentidad desde el punto de vista de las clases que tuvieron los alumnos, con los expertos y los especialistas, en las visitas y también en sus trabajos de investigación. Ellos fueron capaces de enfocarse en uno de estos ámbitos, generar un problema de investigación y luego desarrollar sus ideas y proponer soluciones. Me encontré con una ciudad, un lugar donde va con los valores de la tolerancia, el respeto y la interacción y el diálogo permanente. Se construían códigos consensuados de conducta en las aulas. Y un poco esa experiencia viene a ser parte de la acción de mejora que yo ya comencé a instalar en mi colegio. Se ha comenzado un diálogo pedagógico fuerte con los orientadores, con los inspectores que hacen como The Chase el colegio en alguna medida, un poquito cambiando el concepto para llegar finalmente a este enfoque restaurativo. Y que esta directora es diferente de cuando partió a ORI. Esta pasantía abrió horizonte realmente. El valor de una pasantía como esta es que da la oportunidad para que los directores hablen con directores. La pasantía fue una parte de un programa de más larga duración, con portafolio y oportunidades de discusión, intercambio entre directores por vías electrónicas y en persona. También tuvieron la oportunidad de visitar y de hablar con directores, con docentes en escuelas muy vulnerables. No solamente en escuelas que tengan éxito por las razones de capital social de los alumnos, sino de escuelas donde han habido cambios, mejoras a través del tiempo y en situaciones de comunidades, sobre todo en la ciudad de Toronto, que pobre. Creo que tener la oportunidad de ir a una pasantía como hicieron los directores de escuelas que vinieron de Chile a Toronto, es bueno para abrir las posibilidades que tal vez nunca habían imaginado. Bueno, yo creo que lo que está pasando aquí, estamos siendo testigos, es que cada uno de ellos está, desde su experiencia y su contexto, priorizando algunas de sus ideas, pero además demostrando que aprendieron mucho, no solo, sino que colectivamente, y en eso son muy genuinos. O sea, ellos expresan que aprendieron de sus profesores, aprendieron de sus compañeros, pero que también están encontrando en sus propias escuelas fuentes de aprendizaje. Cada niño hace una oportunidad de aprendizaje. Cuando una de las profesoras dijo esto, la directora, lo que yo siento y percibo es que hay un desafío profesional muy grande para ella y para su equipo de profesores. Estamos en presencia de un genuino cambio de las prácticas de los directores. Vamos a seguir con ellos, los vamos a ir, esperamos, observando durante el año, los próximos años, pero su propia reflexión, que es muy sincera frente a sus pares, creo que también los compromete, y a nosotros por sí.